Sube a nacer conmigo hermano Bienvenido Mario, muchas gracias por estar con nosotros Sabemos que tras una agenda ocultísima en Chile Y en la última actividad que tenéis en nuestro país Estás aquí con nosotros Así que Quiero comentar un poco Primero comenzar la conversación Preguntándote por qué ese gran interés Por la cultura chilena, por la historia chilena Y por hacer tres libros como este, ¿no? Allende, la biografía Menudo, el príncipe de los poetas Y también uno de ellos, Julio Enriches Bueno, voy a tener que escribir un libro para explicarlo Porque siempre me preguntan Sí, lleva mucho la atención Es obvio, ¿no? Bueno, hay como siete libros más sobre Chile Por supuesto Bueno, cuando era muy joven En España descubrí la figura de Allende De Salón Allende Ahora, ya tenía unos 20 años Me impactó mucho Después Estaba estudiando periodismo de historia Y me fui a estudiar de Madrid a Barcelona Y por casualidad encontré una biblioteca en Barcelona extraordinaria Con una gran cantidad de documentación sobre Chile Y sobre América Latina Y en particular sobre Chile Es maravilloso Ya no existe esa documentación Sala trasladada a la universidad Además, está en un edificio muy bonito Cerca de la Rambla En el centro de Barcelona Vine a Chile en la primera En el año 97 Y conocí a muchas personas muy importantes Doña Tensha Busi La esposa del presidente Allende De la Isma Ringo 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 Entonces, bueno Después de las circunstancias de la vida El caso Pinochet Que fue la atención de Pinochet en Londres Que fue inesperada Desató toda una tormenta En Chile Pero también en Europa Exacto De publicar y de escribir Yo ahí Escribí muchísimo En los diarios españoles O sea, se fue dando progresivamente Este acercamiento cada vez mayor Sí Y ya hace cinco Hace cuatro años Ediciones B Aceptó publicar Sombra sobre la Negra El libro sobre el último año de Poeta Y como nos ha ido bien Pues Después de que la biografía Del presidente Allende Que Tuvo un gran Recibimiento en Chile Y en España En el diario del país Veinte historiadores La votaron como la mejor biografía Publicada en España En 2013 Sobre un personaje extranjero Bien Yo recuerdo en tu charla Cuando presentaste el libro de Neruda Hablaste de que tus editores te hablaban Y tus amigos De la velocidad de tu escritura ¿No? Sí ¿Qué pasa es que Estos libros que uno escribe O que tú escribes en este caso Son libros que han venido escribiéndose Mucho antes de ser Pasados al papel Que están en tu mente Trabajando No, no, no No porque para El caso de la biografía de Neruda He hecho un trabajo De investigaciones De archivos Y bibliotecas En Chile y España Tremendo Ahí está Está totalmente documentado Claro Entonces lo que pasa es que Yo me dedico 100% a escribir Libros Artículos Lo que sea Tengo siempre varios proyectos Al mismo tiempo Y hasta ahora soy capaz De distribuirme Los tiempos bien La biografía de Neruda Me ha supuesto un esfuerzo Descomunal Físico Sobre todo el verano Sin vacaciones En España Un sacrificio muy grande Familiar sobre todo ¿No? Familiar Claro Para poder terminarla Porque El plazo era Era amplio Pero como Tengo que hacer varios libros Al mismo tiempo Pues al final Me pude apartar El último año Para dedicarme a escribir También porque Sobre el poeta Hay una cantidad Descomunal De trabajos Que uno puede Previos Sin compasión Que no lo ve en tu libro Claro Que por ejemplo Cuando tú llegas al punto 1933 Se publica Residencia en la Tierra Sobre Residencia en la Tierra Hay Debe haber Decenas Y decenas Artículos De trabajos De grandes Además Grandes especialistas En estudios De filología De literatura Y todo eso Que es un terreno Que además Para mí es difícil Porque yo manejo bien En la historia política La biografía Allende Para mí fue sencilla Porque tenía Gran conocimiento Y porque escribir Historia política Para mí es sencillo Pero cuando Te aproximas A lo que es La crítica literaria Tienes que hay Al cuidado Para no equivocarte Y no decir Alguna tontería ¿No? Vas Hay que ir Con mucha precaución Porque es difícil Por ejemplo Residencia en la Tierra Es un libro Que para muchos Es el mejor libro De poesía Del siglo XX Y para muchos Incluso es el mejor libro De Neruda Mucho más Que Canto General Porque en Canto General Los críticos Encuentran Una gran disimilitud Hay partes brillantes Para algunos críticos Como la altura De Machu Picchu Pero hay partes Del Canto General Que algunos críticos Dicen que es Poesía de combate De poesía de poesía Yo soy de los que me gusta Canto General Por ejemplo Me gusta muchísimo Es una de las que más me gusta Creo de Neruda Soy de esos Claro Entonces Por eso Ha sido un trabajo Muy difícil Tú hablas del trabajo De escribir ¿Cuál es el sistema De trabajo Para escribir una biografía? Que es un trabajo Descomunal Creo que yo Cuando tú lo mencionas Para mí ya es descomunal Y cuando tú dices Que la de Neruda Te llevó a un agotamiento Físico incluso ¿Cómo es el sistema De trabajo habitual De Mario Amoroso? Primero Me agradezco la pregunta Porque nunca me habían preguntado Mira Primero Tienes que saber Que se ha publicado Por ejemplo Tú dices Por ejemplo En el caso De la biografía de Léndez Aquí incluyo En el 150 páginas De documentos De 35 documentos De o sobre Salvador Allende Que nunca se habían publicado Inéditos En ningún libro De los que hay Salvador Allende Que es una característica Perdón De todos tus libros Siempre hay algo inédito Que no había publicado Tiene que Es que Es cualquier libro De historia Tiene que aportar algo No puedo repetir Lo que ya se ha dicho Eso fue importante De la biografía de Allende En la de Neruda Es la primera biografía Histórica y literaria De Neruda Que se publica en España La primera La primera Que coge todavía Neruda Las biografías De Hernán Lodiola Son dos De 2006 y 2014 Comprenden solo hasta 1965 O sea Son biografías del poeta La mitad de su vida Casi En Chile Rill Editores Publicó un trabajo Monumental De David Echislowski Un estudioso alemán Es una biografía Que reproduce Centenares de documentos Difícil de leer Desde mi punto de vista Porque son 1500 páginas Con eléctrica Sí Difícil de leer Pero una gran herramienta De consulta De trabajo Para cualquier persona Que quiera estudiar la vida Y la obra La vida No la obra Porque él no Él no recoge opiniones Sobre las obras del libro Y tú sí lo haces Sí Haces opiniones Citas Documentos inéditos Entrevistas propias Hechas por ti Búsqueda de libros Crítica literaria Entonces cuando sabes Lo que se ha publicado Tienes que ver un poco Cuál va a ser Por dónde puedes apuntar tú Para aportar algo nuevo Y vas haciendo cruces ¿No? No, no, no Tú piensas Claro, todo esto Es en la medida De tus posibilidades Es decir Si yo dispusiera De 10 años Para escribir Una biografía de la nueva Solo Y pudiera ir A archivos De todo el mundo Pues sería aún mejor Pero en la medida De mis posibilidades Yo lo que decidí Fue por ejemplo Hablé Tengo muchos amigos Historiadores Que estudian La Guerra Civil Española Y he leído mucho Sobre la Guerra Civil Española Y acá en Chile Que les trajo Mi libro 75 años después Que es sobre la Guerra Civil Española Estos historiadores Cuando van a Moscú A estudiar la Guerra Civil Española Van a un archivo Que se llama La Guerra Civil El archivo de historia social Moderna De Moscú Eso comprende La etapa soviética Entonces A través de un historiador Él me puso en contacto Con un español Que hace allí En Moscú Trabajo para Historiadores Moscú es una ciudad De las más caras del mundo O sea Si yo tengo que ir a Moscú Alojarme una semana en el hotel Ir al archivo Y todo eso Me basa una gran cantidad De plata Que no puedo Entonces Pague a este señor Para que fuera Averiguara Compré 355 páginas en ruso En ruso Las 355 páginas Que hay en ese archivo Solo en el euro Me las mandaron Y pagué a ese señor Para que me introdujera En torno al 40% De ese material Inédito Que esta por primera vez En español Nunca sabía Ni traducido Tú has dicho En varias ocasiones Que ese es uno de los Aciertos O de las cosas Aportes Importantes Que tiene tu libro Respecto de otros Sí, sí, claro El otro día Por ejemplo En una universidad Me encontré Con Joaquín Fermandoa Que es un historiador De una universidad católica Muy importante Que tiene una visión Radicalmente diferente De la mía De la época De la unidad popular Estuvimos juntos En un debate Hace año y medio De la católica La que es muy respetuoso Y le saludé Él me saludó también Con afecto Y le dije Joaquín Te va a interesar El libro de Neruda Porque pongo unos documentos De la capa soviética Él ha investigado Un archivo De la antigua República Democrática Alemana Y me dijo Ah, por si me interesa Y tal O sea, que yo creo Que es una de las aportaciones Del libro Otra es Sobre Neruda Hay gran cantidad De leyendas Y de cosas que se dicen Que no están precisadas En el tiempo Claro Que tú mencionaste Y tú las bajaste A fechas concretas Algunas, claro Yo Algunas Las he podido precisar La famosa fase De la violencia mágica Como no cita Y nadie sabe ¿Cuándo se dijo? 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 Luego la prensa De la época Cito muchísimos diarios chilenos Y bueno No solo chilenos De 17 países diferentes Eso también está Está muy bien Y fíjate Los viajes por el mundo De Neruda Que también estaban Un poco Con su poder Astequí Estaban Muy claramente Acá Claro Gracias a los papeles De la Unión Soviética Entonces esos cables Son unas cuatro líneas Pónde tú Neruda ha llegado hoy A Pekín Le recibió Menganito Y se queda Hasta el día domingo Que partirá Que partirá A Moscú Y eso te permite Precisar muy bien Las fechas De esos viajes Tú hablas En la primera parte Del libro De la idea De esta ausencia De la madre ¿Cómo gravitas Ausencia en la vida De Neruda? Tú que estudiaste Ese periodo Porque hablaste De la infancia De Allende Respecto a la Neruda El otro día Y hablaste De que ambos Te habían impactado Mucho Habían pasado Infancias Con dificultades Ambos De algunas maneras No, Allende No, Allende Tuve una infancia Idílica Bueno, pero sí Pero tuvo influencias Hablo más que eso De él tuvo esta influencia Del zapatero Anarquista ¿Cómo pasan Esas cosas? Son iconos diferentes ¿No? En Neruda Claro Él Yo Juvento Valle Un gran poeta Y amigo de él En la escuela Antemunco Contaba Debió darse cuenta Tarde No se ha precisado Nadie lo sabe Y cuando a él Le contaron Que la mamadre No era su madre biológica Sino era la segunda esposa De su papá Tuvo en ella En la mamadre A una mamad afectuosa Pero claro Ese trauma De saber que tu madre biológica Que te dio a luz Fallecía a los dos meses Le acompañaría toda su vida Neruda Decía un estudioso Que cito Creo que es el mundo olivares O voló de aceite El mundo olivares Nunca trató en su poesía Grandes dolores personales Por ejemplo Su hija Solo le dedica un poema Su mamá biológica Doña Rosales Está ahí Vaso alto También solo le dedica un poema Y Son lugares muy profundos Claro No lo trata en su poesía Trata casi todo Trata desde la política Hasta las piedras Y los pájaros de Chile Cuando él va a Parral En noviembre del año 67 Que le nombran Hijo ilustre Hijo privecto Él ahí Recuerda Evidentemente En Parral Ante sus familiares Ante los vaso alto Recuerda a su madre biológica Supo muy poco de ella Decían que escribía poemas Pero puede ser también Otra de las leyendas Pero lo que decía Antes se dice por varias partes Incluso tenía pocas fotografías De su madre Hay una que aparece En muchos otros libros Y que Tuvo esa Y le enteraron otra En el año 69 Él fue un muchacho triste Refraído Tímido Muy tímido Muy tímido En su infancia Y después Cambia un poco la personalidad En Santiago Y bueno Después Ya en Buenos Aires En España Se abre mucho más A las relaciones sociales Claro Hay datos ahí Pequeñas anécdotas Que jamás he aprendido A dividir o multiplicar Que el tipo es tímido No son anécdotas O sea Son anécdotas Pero es cierto Pero son ciertas Sus notas del liceo Que reproduzco en el libro Se quemaban matemáticas Año tras año Y recordaba con terror A Toc Peña A su profesor de matemáticas Todos lo recordamos A esos profesores Claro Tenían grandes bigotes Era un tipo retraído Tímido ¿No se da cuenta Que su madre Ha muerto Que no sabe Multiplicar Tiene esta mirada aguda ¿No? Dice En un momento De tu texto Alguien dice ¿Qué es un poeta? Alguien que ve Lo que los demás no ven Sí, lo dice su tía Exacto Su tía Respecto de él Cuando ve Un 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 De animal Puesto en el patio Y que lo menciona En un juego Que hace con su familia ¿No? La poesía Entonces se manifiesta Temprana edad ¿Cuánto está? Y Teitelboe Y algo que me gusta De tu libro También lo dices tú Citando Teitelboe Que hablan De los Dos Nerudas Ese Neruda más político Que ha sido un poco Por la crítica ¿No? Volodia Se niega a aceptar Eso Ah, perfecto Se acuerda Y Volodia lo critica Lo critica Pero tú En tu libro Asumes Esas dos pistas Deudas El político Y el literario Para mí Neruda fue solo Y en ese uno Está la política El compromiso político Está la mora De la naturaleza Está la poesía Está todo Pero solo hay Neruda Sí, lo que pasa Es que habitualmente Esa cosa política De Neruda En otros libros O en la crítica A veces Lo separan un poco Lo separan De manera interesada Exactamente Casualmente Suelen ser gente De derecha Sí, sí, sí Por ejemplo Se habla un poco De un libro Que tú mencionas Este del Del Nixonicidio Que yo recuerdo Haber leído de pequeño Que parece que no fuera Un libro de Neruda Y no se menciona mucho Y no se reedita Es un libro Políticamente malo Exacto Es más perfecto El margen El propio Neruda Lo reconoció Como margen Claro Obviamente No se puede citar A la hora de la poesía De Neruda Se puede citar Como una anécdota Pero sí En la parte De su compromiso político Bueno Pues es un libro Que en ese momento En Chile Da a entender Lo que está pasando En el país Exacto Él reconoció Que era un libro De combate político En aquel momento Y claro Es un libro Secundario En su obra poética Por supuesto Pero eso es lo que me gusta De tu libro Que como tú dices No separas eso Los que se presentan Constantemente Se habla mucho Y se presenta Su militancia política No como una extravaganza Como lo decía El otro día Sino que es algo fundamental En su vida No es algo Que él hacía a veces O que no Es muy importante No lo separas Claro Es que eso ¿Cómo se puede separar? No se puede Si uno ve su vida Tal y como yo la cito A partir de la prensa De la época Además Porque yo no me lo invento Sí Por ejemplo Aquí en la página 50 Dice Ahí en el umbral De la Federación Obrera Vi muchas veces En chaleco Y en mangas de camisa Al hombre más importante De la clase obrera De este siglo Don Luis Emilio Rejabar Que tiene también Una influencia en la educa Claro Y hombre Ese es el fundador Y es el gran mito Del Partido Comunista de Chile Sí El Encanto General Le dedican varios poemas Rejabarren Padre de Chile Lo exalta ¿No? Como una figura Legendaria Y bueno Él recorrió la Pampa En la campaña para el Senado Con Don Luis Líaz Laferte Que había sido Exactamente Estaba con Rejabarren Y toda esa historia Fundacional del Partido Comunista Claro Es muy importante En el Encanto General Por ejemplo Así es Y más adelante ¿No? Hablas tú también De periodos Uno siempre pensó Que Neruda tuvo una vida Muy fácil Y tú dices que no Y es cierto Dice acá La falta de dinero Me ha hecho sufrir Inmensamente hasta ahora Y aún en este momento Vivo lleno de inobles conflictos ¿Es en verdad Tan penoso y humillante Todo eso? En Birmania A veces estuve Cinco meses sin salario Es decir Sin nada Claro Las pasó canutas Durante muchos años ¿No? En Santiago Cuando su papá Deja de enviarle plata Porque abandonó los estudios Sí Las pasó mal Y luego en Asia Tuvo un año bueno Ayer por Sinajú Porque tenía doble salario Porque asumió los consulados Pero con la crisis Con el crack en el 29 El gobierno de Chile Estaba consulado Y en fin se tenía que volver Y se vuelve con una mano Detrás y un adelante ¿No? Sin nada Sí, sí Bueno, con algunas máscaras orientales Para su amigo Sí Hay otra cosa Que me llamó mucho la atención En tu libro Una figura gravitante en Neruda Federico García Lorca Tú dijiste Que después de Neruda Después del asesinato de Lorca Neruda fue otro ¿Qué le pasa a Neruda ahí? ¿Qué sucede? Pasa que su acercamiento Al Movimiento Comunista Internacional Y a la lucha antifascista Queda sellado con la sangre de Federico A partir de ahí Su poesía Se acerca Entra en el compromiso político Se publica de manera anónima Porque era consulado en Madrid Un poema fundamental En el periódico La Alianza de Intelectuales Antifascistas Que es el licenciado Rafael Alberti El canto a las madres Y los milicianos muertos Exacto Y empezará la escritura de España en el corazón Que vio en la luz Se publica por edición sencilla Un año después Cuando él viene a Chile En noviembre del 37 Ahí se abre el periodo De la poesía política De Neruda Que dura unos 20 años Salvo los versos del Capitán Del año 52 Que se publican en Capi Perdón En Nápoles a Italia Viene después de España en el corazón Tercera residencia En el 47 Canto general en el año 50 Con la edición clandestina en Chile La suba del viento En el año 54 Todo es una poesía Aunque tanto general Tiene también cuestión de la historia de América Entonces orientada O determinada por un compromiso político muy fuerte Sí Aquí tú citas a Bolivia Teitelborn Que habla de esto Dice Le cambió el mundo Y él cambió la poesía Había caído sobre ella una bomba Una gota de sangre del poeta sacrificado En el bosquecillo de Gisnar Seguramente esa gota de sangre Desbordó un vaso Que ya estaba rebosando Con muchas gotas de sangre Y muchas razones Para su evolución o revolución Así es Es una frase de la biografía Tan bonita de Borodias O de Neruda Que yo la cito mucho Porque me parece muy aceptable Sí Una cosa que me gustó mucho de este libro Y que me asombró mucho a mí Siendo chileno Y habiendo leído cosas de Neruda El impacto internacional De la figura de Neruda Durante toda su vida Las cartas Los comentarios de Picasso Los comentarios de gente Famosísima en el mundo Entero Alabando su trabajo Hablando de su obra Eso me impresiona muchísimo Y que está muy bien contado acá Como una historia Paso a paso Recordándonos Quién fue este hombre importante Sí, sí Yo creo que es aceptado Él tiene Por ejemplo Va a París En junio del 35 Un congreso muy importante De los intelectuales Y allí pasa Esa presidida A su presencia No tiene ninguna autoridad Dos años después Solo dos años después En el segundo congreso De esos números intelectuales Él ya forma parte De la presidencia del congreso Hace un discurso El 49 ya es abogido Como un intelectual De talla mundial Y lo será hasta hoy Una talla mundial increíble Incluso Recuerdo por ahí Incluso tú incorporas Hay una crítica Que le hacen Algunos intelectuales Por su viaje a Estados Unidos Que es muy interesante No tenía información Sobre aquello Y él se defiende también Pero muy cordialmente Es muy famoso Porque él viaja a Estados Unidos En junio del 66 Al congreso del Pen Club Y hace varios recitales En San Francisco En Nueva York Va a Washington A la liberación del congreso Y eso suscita Una carta De Condena a ese viaje Por parte de Más de un centenar De intelectuales cubanos Entre ellos Amigos suyos De más de 20 años Eso a él le dolió mucho Hernando Yola dice Que es El hecho Del fin de su vida Que más le dolió Porque además De duda había publicado El primer libro De poesía Dedicado a la revolución cubana Le dolió mucho En aquel tiempo Hubo varios Pequeños enfrentamientos Entre el Partido Comunista Cubano Y el Partido Comunista de Chile Era un enfrentamiento Soterrado Donde ahí Estaba la disputa ideológica En la izquierda latinoamericana En torno a las vías revolucionarias Cuba representaba La vía armada Aunque Fidel Castro Y de la verdad Eran buenos amigos Y se respetaban Y Fidel Castro Admitía la posibilidad De que Chile Alguien de ganar A las secciones Pero el Partido Comunista Aparecía como un partido Muy gradualista Partidario de alianzas Con el Centro Político Y es lo que hay Detrás de Esa polémica Que bueno Ha sido muy recordada Porque Tuvo mucha Mucho ego En su tiempo Si mira Quiero leer un pequeño barco Sobre aquello Dice Que algunos calculadores Se presten a ese papel Mediante prebendas Directas o indirectas Ese entreguismo Pero nada más Pero que tú Grande de veras En la profunda Y original tarea literaria Y grande en la postura política Que un hombre insospechable De cortejar tales prebendas Pueda ser utilizado Para esos fines Lo creemos más que entristecedor Lo creemos grave Y consideramos nuestro deber De compañeros El señalártelo Y luego le mencionan a González Videla Y luego le mencionan a González Videla Claro, exactamente Y el que le parece a Pablos Y alguien de nosotros hubiera aceptado La contemplación de González Videla Claro Etcétera Un episodio muy duro Yo creo que los intelectuales cubanos Fueron injustos con Heruda Recordemos la época También una época muy pura La gente era muy crítica Muy ideologizada La revolución cubana Estaba en su momento De mayor esplendor Era un ejemplo Para una gran parte De la juventud latinoamericana Y bueno En ese momento Se dio ese debate Que fue un error Nunca más volvió Que Duro a Cuba Hablemos de las mujeres De Duro Sabemos que hay Hay muchas mujeres Alrededor de la vida de Neruda ¿Cómo se relacionaba ella con ellas? Él con ellas Bueno Ahí cuento En el libro Desde Albertina y Terusa Vázquez Que son las principales musas De los 20 problemas de amor Hasta Alicia Urrutia Fíjate Hoy he visto La primera foto De Alicia Urrutia En una foto actual En el sumario Del ministro Mario Carroza Nunca había visto una foto de ella Y está contado todo eso Por ejemplo Albertina Ella permaneció en el anonimato Hasta que en el año 74 Se publican en España Las cartas de amor Que vendió de Duro Y bueno A partir de ahí Ella dio Unas diez entrevistas Y la cito Es muy interesante La relación que hubieron Cuando está de Duro En Asia Le pide que vaya para allá Y Albertina No se atreve Y bueno Ellos fueron Albertina se casó En los años 30 Con Ángeles Luchara Santa María Un poeta Muy amigo de Neruda Pero ellos Cuando Neruda Y la hormiga Se separan Dejan de ver A Neruda Eso causó Una guerra civil En el entorno De la hormiguita Y Neruda Y algunos amigos Como Albertina Con Ángeles Luchara Santa María Tomás Lago Y otros Se distanciaron Para siempre Eso suele suceder En aquel momento Y él se relaciona Con ella De la que se va a subir Se casa ¿No es cierto? Tienen mujeres Y él también Es un hombre Muy cariñoso De los amigos Lo sabemos Todo lo documentas Muy bien también Es algo Todo el mundo sabe Eso de Neruda Sí, sí Él tuvo amigos Amistades Bueno, como todos También Muy cercanas Amigos De los años A finales de sus días Como Diego Muñoz Por ejemplo Juvencio Valle Pancho Colovane A partir de los años 40 Bueno, había toda Un entorno de Ludiano Que iba a las fiestas De la Sebastiana Iba a los cumpleaños De Neruda Bueno Y muchos amigos Como por ejemplo Pancho Colovane Él habla en el funeral El 25 de septiembre Habla en el cementerio general Y acompañan El velorio Y el funeral Otra cosa también Que leyendo tu libro Me llamó la atención Era la influencia Que Neruda Que tuvo Miguel Hernández Que tú documentas aquello también Bueno, yo cito A los estudiosos De Miguel Hernández Que plantean eso Que Miguel Hernández Era Es del año 10 O sea, era más joven Que era muy joven Cuando lo conocen En Neruda Tenía 24 años Venía de Alicante Se instala en Madrid A principios del año 35 Y bueno Miguel Hernández Yo vivo en Madrid Entonces la geografía Nerudiana en Madrid Está relativamente cerca De mi casa Miguel Hernández vivía En la calle Valle Hermoso En el número 96 De la casa de Miguel Hernández A la de Neruda A buen paso Son unos 10 minutos Iba mucho a la casa Y de hecho La foto de Malva Marina Que hay en el libro Está en los papeles De Miguel Hernández Me la autorizó La familia Del poeta Miguel Hernández Su sobrino Me la autorizó Ahí está Esa fotografía Es inédita Ahí está Y está en los papeles Del archivo de Miguel Hernández Hay que decir Que también Hay fotos inéditas acá Que se han dicho Que existen Sí Algunas Yo más que inéditas He conseguido Con gran esfuerzo Porque ha sido Titánico Recopilar todas estas fotos Tener unas 24 Páginas de fotos Que recorren todavía Neruda Eso Qué bueno que tocas Ese tema Que también Yo creo que se habla Muy poco Es la gente que investiga Periodistas o historiadores La seducción El poder de seducción No a veces llegar a alguien Y decir Mira quisiera que tú No Por eso yo no lo he mostrado nunca Pero mira Confían en ti ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo le dices A producirse en el oso con él? Normalmente la gente Suele ser muy amada Por ejemplo Ayer conocía La hija de Juventud Valle Gran poeta chileno Un compañero de Copita de Número En Temuco Y bueno Le conté Que ahora voy a publicar He encontrado en Chile Once cartas inéditas De Miguel Hernández Desde la cárcel Una la cito aquí Y la otra ayer Las voy a publicar En un artículo Y entonces le dije A la hija de Juventud Valle Y ella me dijo Ah pues yo tengo un libro De mi papá Dedicado Viento del Pueblo Uno de los libros Fundamentales de Miguel Hernández Dedicado Porque Juventud Valle Estuvo en España Dedicado por Miguel Hernández A su papá En el año 37 Entonces Me va a mandar una fotografía Dedicatoria Para incluirla en el artículo Para incluirla en el artículo Para incluirla en el libro Normalmente Por ejemplo También Paul Hider No me cedió Autorizó una foto Que está en la Ligo Portales La Cancillería Me dejó otra Las del Museo Histórico Nacional Los derechos Para incluirlas en un libro Son 13 dólares O sea Una cuestión simbólica Y bueno Entre las que pagas poca plata Estas fotos también son pedidas Por el Che Y bueno Pues yo creo que fundamental En un libro así Y para mí fue una sorpresa Que saliera en color Claro Claro Sobre todo Porque por ejemplo La partitura Tan bonita En la que supuestamente Se inspira El pseudónimo de Neruda Claro No tiene nada que ver Publicarla en color Que en blanco y negro Ahí está Y es una Supuestamente Hay un médico chileno Que sostiene Que en esta partitura Está el origen El pseudónimo del palo de Neruda Mira Hay muchas historias Es que se apunta En un trabajo muy bonito Tú titulas un capítulo Bien titulado creo yo La gesta del Winnipeg Que es otro Lazo importante De Chile y España Con Neruda ahí Haciendo de pipote Otro gran Importante gesto Gesta De Neruda Acá en Chile Y en España Muchas veces Se atribuye El Winnipeg Solo a Neruda Sí Hay mucha más gente El Winnipeg Fue una empresa Colectiva Financiada Ni por el gobierno De Chile Ni por supuesto Por Neruda Financiada por El gobierno De la república Del exilio Y organismos De solidaridad Con los republicanos Españoles De Uruguay Y Argentina Con la idea Muchísima migración española El gobierno De Chile Dijo Prestó su disposición A coger Y Neruda Fue Que es todo Pero No solo es No solo eso No solo fue Neruda Exacto Sobre el Winnipeg Hay un capítulo Como tú dices Ahí incluyo Documentos Del archivo De la cancillería Que son interesantes Para la gestación Del proyecto Y luego en España Hay otro archivo Sobre la gran civil Donde ahí hay Un dosier De tres cartas De pasajeros Del Winnipeg Testimonios Y lo más bonito Del Winnipeg Para mí Relatarlo Es la llegada Sí Es emocionante Hay varios capítulos En el libro Que no solo esa cosa Distante histórica Si no que es emocionante Sobre todo también Los últimos días De vida Del poeta Esos capítulos De la muerte Claro Es que la llegada Del Winnipeg Claro Yo soy español Hay algo ahí fuerte Claro Yo tengo un tío Que pudo al Winnipeg Él escapó de Alicante En el último barco De refugiados Que partió de Alicante Al norte de África Y allá se quedaron En campos de concentración Pero si él hubiera salido A Francia Como otros republicanos Hubiera lo que ha pasado En Chile Y yo a lo mejor En Chile Un dato bonito Que descubrí ahí Es que el folleto Que se le entrega A ellos Que es Que os acoge Está hecho por Mauricio Hamster Es un gran 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 diseñador Es un chileno Y hablabas ahí Y también Una frase muy hermosa La Arca de Nueva Española Sí Eso lo dice Uno de los pasajeros Del Winnipeg Claro Porque había de todo Pescadores Artesanos Obreros Maravilloso Es una cosa Que no se recuerde Que creo que en Chile Todavía no está Lo suficientemente Hay varios libros Sobre el Winnipeg No digo El cine Estaba tratando de hacerlo Hace un tiempo La literatura Probablemente Otras artes Podrían estar jugando Con aquello Otra cosa hermosa De tu libro Y que descubrí Que uno no intuye Cuando ve la obra De Neruda Es que él sí Se relaciona con las culturas En donde está Donde visita Los países En donde va Él absorbe Esa cultura Las conoce Es un tipo de paso En los lugares Se conecta mucho Con aquello Eran viajes muy largos Él en los años A partir de que regresa Al año 52 Ya tiene Después de unos años Tremendos De 20 años De una vida Muy azarosa Tiene una cierta estabilidad Y a partir De los años 60 Él muchos años Parte de viaje En marzo Después del verano En Isla Negra Y regresa En noviembre Y diciembre Está en París En uno del que se llama El Barrio Altino Va mucho a la Unión Soviética A los países En el entorno soviético Y eran viajes Claro Donde le escribían En los bancos Por ejemplo Porque claro También recorría los mercados Las librerías de viejo Le fascinaban Y sí Eran viajes Era una vida pausada Como yo creo Era su personalidad Calmosa Ahí recuerdo En el lanzamiento del libro Que contaba Poli Dela Lo contaba Esas historias En México De pasear por los lugares Están buscando objetos extraños Para su conexión ¿No? Uno lo imagina Si, claro Efectivamente En París También En el mercado De las curvas Iba mucho México fue muy importante Para el libro Era con su general Porque ahí es cuando El destino de la guerra mundial Se juega En el Inglado Y en Stalingrado Para él Eso era tan importante Como la guerra en España Y después Desde allá Conoce Cuba Conoce Guatemala Descubre América Porque él Conoció mucho antes Asia Y Asia Recorriendo Japón China A finales de los años 20 Viajó muchísimo Por Asia Y por Europa Sin embargo América Tarda en descubrirlo Y es determinante Porque en ese momento Está escribiendo El canto general Sí Yo veo aquí Seleccionado un texto Sobre eso Pero bueno No lo encuentro En que él habla Justamente de ese Descubrimiento Que hace de América ¿No? Aquí dice Claro Comprendía que si pisábamos La misma tierra de Italia Teníamos algo que ver Con aquellos altos esfuerzos De la comunidad americana Que no podíamos ignorarlos Que nuestro desconocimiento Silencio era no solo un crimen Sino la continuación De la derrota Y después Pensé muchas cosas A partir de mi visita Al Cusco por ejemplo Pensé en el antiguo Hombre americano Vi sus antiguas luchas Engrazadas con las luchas actuales Llamó la atención Esa conexión De él fuertemente Con los espacios Con las tierras Claro Hay que Otros artistas Van de paso Pueden quedarse tres años Pero no conocen las culturas No se empapan de ellas Claro Hay que ver que Eso es Lo dice el año 54 En un ciclo de conferencias Que él da En la casa central De la Universidad de Chile En enero Y Es muy importante Porque él ahí En ese ciclo de conferencias Reflexiona sobre todo A su vida Solo se conservan dos De las cinco conferencias ¿Dos? Si es una pena Hemos perdido Se publicaron dos Pero las otras Solo hay una venezolana Que tiene un librito Que explica algo De lo que dijo Pero no se han perdido Pero no se han perdido Hasta este Yo creo Y es importante Porque eso es Enero de 54 Es la época Donde está Va a publicar Las uvas del viento Y es la época Donde toda la utopía Revolucionaria Y socialista En su cabeza Está en ebullición Bueno Es sabido ¿No es cierto? Su vida Gracias a La jugada De González Videla ¿No es cierto? En el año 47 49 49 ¿No? Tú también Das cuenta De aquello en el libro Y otro dato También Pequeños datos Que a mí me dejan Que el 1 de agosto De 1904 En Parral Se inscribe La constancia De que Ricardo Eliezer De Estar y Reyes Vaso Alto Es la misma persona Que Pablo Eso fue en marzo Del 47 Claro Él pidió A la justicia Y hubo un fallo Judicial Que autorizó Que su Seudónimo Fue a su nombre Legal Pero bueno Hubo muchos De hecho En toda la documentación Como cónsul Él Claro Se refería Al consul Daniel Reyes O Ricardo Reyes Y él firmaba Como cónsul Con mi hermano Ricardo Reyes Exactamente Y ahí está Esa idea De que claro Esos dos personajes No son separados Son una sola persona Pablo Es un hombre oficial Neruda Y su famoso Yo acuso a Videla También Que es un documento Conocido Reconocido Famoso Importante Disculso Potente Muy potente En que él Lanza Toda esa Él ha apoyado Incluso al tipo Antes Claro Fue su jefe Nacional De propaganda Y escribió El poema El polo Que le llaman Gabriel Y hay testimonios En el libro Sobre la campaña De González Viedra Y la actividad Febril Hay una adecuada Muy divertida Y es que Además creo que La oficina Estaba por aquí En la calle Merced Fíjate Ahí lo digo Creo que sí La oficina Del comando Entonces Estaba a las puertas De la oficina De Neruda Un montón de gente Esperando Y al final De Neruda Sartor Y le dijo A la secretaria Ya Entre todo el mundo Bueno acá Bueno este texto Seguramente va a reconocer Quien lo dijo Dice Sobre este tema De Videl Y todo No recuerdo el año Dice Tengo un amigo Que debería estar aquí Un amigo Que es uno De los mejores Hombres Que haya conocido No solamente El más grande Poeta De su país Chile Sino también El más grande Poeta De la lengua Española Y uno de los Más grandes Poetas Del mundo Es Pablo Neruda Mi amigo Neruda Está actualmente Acorralado Como un perro Y nadie sabe Ni siquiera Donde se encuentra Picasso Exactamente Bueno Estamos concluyendo Ya Hablamos De los documentos De su visita Moscú Tú tienes Esos documentos Que están aquí Absolutamente Por primera vez En español Ya lo dijimos La relación Con Stalin Es interesante Cuéntanos un poco De eso Como todos Los comunistas De los partidos Digamos Ortodoxos Claro Había comunistas Disidentes Trosquistas Y otros Pero todos Los partidos Comunistas Forer Estalinistas Algunos Empezaron La desestabilización A partir Del 20 Congreso Del año 56 En febrero Cuando Khrushchev Lea un informe Que se filtra Occidente Y expone Los crímenes De Stalin Casi Lo lleva Monstruo Ahí lo cito El impacto De eso En los partidos Comunistas Fue Terrible En Heruda En Europa Muchos intelectuales Dejaron La Administración Comunista En Inglaterra Por ejemplo De los grandes Historiadores Marxistas La mejor Escuela Histográfica Del siglo XX Elie 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 Se mantuvo En el Pec Británico Pero Ippie Thompson Eduardo Pardo Stonson Almano Muchos Impactados Porque Esa utopía Que ellos Querían Pura Estaban También Manchada Por episodios En Inglaterra Atroces Bueno Neruda No abandona Mucho menos Su compromiso Comunista Y Hernando Llora Yo decito Explica muy bien Lo que supone Para él Supone Que en su poesía Su poesía Cambia Desaparece Esa exaltación Del mundo socialista En la poesía Y Entra En tono Entra en su poesía La ironía Un sentido De humor Muy particular La irreverencia Su figura Que es el centro De por ejemplo Estrabagario Es otro libro Que todo el mundo logia Y se nota Que fue Impactante En la época Cuando Estrabagario Hay gente Que lo comparó Con la antipoesía De Carna Paga Exacto Y es verdad Que baja el tono De su Canto político Y después La autocrítica Está en Memorial De la Negra Y está en la obra Posterior de Neruda La obra tardía En el año 69 Publica Fin del mundo Un poema Durísimo Sobre Stalin Entonces claro Neruda Como se le acusa De todo O se le salta A veces Demasiado También Pues la gente Que critica Su estalinismo No recuerda Esta Posición típica Posterior Oye La CIA y el Nobel Ya nos acercamos A ese momento Aquí documentas También algo Que a veces Se comenta Y a veces Mucha gente No lo conoce Que la CIA Desde el momento En que Neruda Empieza a ser postulado Ya por la posibilidad Remota De ganar el Nobel Ya que se reserva Una campaña En su poder Claro A partir del año 60 Hay apariciones Quileras Y dos estudiosas Que las nombro en el libro Han hecho trabajo Donde explican las maniobras En el mundo De la Guerra Fría Había un frente cultural En la Guerra Fría Tan importante Casi como el frente Geoestratégico Y ahí Bueno Pues la CIA Intentó evitar Que Neruda Que era el gran Poeta comunista de América Y uno de los grandes Intelectuales comunistas Del mundo No obtuviera ese galardón Porque esa Que sería propaganda La gente dice Que Neruda Se aprovechó De su condición De comunista Pero yo creo Que por ejemplo En el caso De Antonio Nobel Él lo podría haber Tenido mucho antes Si no hubiera sido Por esa Esa maniobra En el mundo De la Guerra Fría Porque hay Cuando le dan El premio Nobel Hay gente que dice Que ya lo merecía Solo por la altura De Machu Picchu ¿No? ¿Verdad? Solo por ese libro Eso fue lo que lo dijo Alejandro Listo Claro Y cuando lo gana Aquí tú citas a Borges En la página 459 Y dice A pesar de mis diferencias Políticas con Pablo Neruda Que eran evidentes Pienso Que la academia Ha estado muy acertada En otorgarle el premio Nobel Yo no estoy muy interiorizado Con la obra de Neruda Pero los poemas Que he leído de él Me han parecido maravillosos Si Borges era Parece que el otro Candidato fuerte Ese año Y no lo obtuvo Ellos solo se conocieron Una vez En Buenos Aires En el año 97 Y que Neruda le dedica Le dedica un libro Y no se lo viene a ver Nunca más Y es verdad que Neruda Siempre preguntaron por Borges En entrevistas Probablemente Nadie le quitó El Nobel A Borges Y jamás se lo dieron Efectivamente Puede ser ¿Qué impacto tuvo en Chile En la entrega del Nobel de Neruda? Bueno fue Yo creo que Hay un historiador chileno Alejandro San Francisco Que lo explica muy bien Fue el último Acto de unidad nacional Antes de la división del país En los bloques Porque Hubo sesiones En la Cámara Y en el Senado De homenaje a Neruda Y los parlamentarios De derecha Aplaudieron el pelo Noventa mil Bueno Primero fue Para Neruda Fue Una alegría No disimulada Él no tuvo ningún reparo En admitir Que era Algarzar la gloria Y que eso Llenaba de La alegría Y de orgullo Después En Chile Fue La noticia Fue Bueno La prensa de la época Es Muy bonito Las reacciones De todas las personalidades De Chile En el momento El cardenal El poder judicial El presidente Allende Los dirigentes De todos los partidos La JUT Las poblaciones En el gran edad Antemunco Toda esa alegría Que se desbordó Y bueno Es muy Muy conmovedor El impacto Que Claro Porque La prensa Para eso Es una fuente Única Tú ves Hueles El clima De la época En los diarios Exacto Lo vamos acercando Ya al final Lo estamos ya Cerca del golpe Y voy a citar Aquí otro breve texto Luis Corbalán Y su esposa Lili Castillo No van a ir la negra Etcétera Y la frase es esta Si Puede haber golpe Pero a ti Pablo No podrán tocarte Eres suficientemente grande Como para que se atrevan a hacerlo Y el poeta Dice acá Le respondió con seguridad Ya que su memoria de España No le engañaba Te equivocas Federico García Lorca Era el príncipe De los gitanos Y ya sabes lo que con él hicieron Así es La tragedia de España Le marcó para sí Y cuando regresa a Chile Habla en el Estadio Nacional En diciembre del 72 Y habla por última vez Por televisión En mayo A finales de mayo del 73 En un mensaje grabado Y él advierte De lo que significa Una guerra civil En Chile había una misión También cultivada Erróneamente por Allende En un país Con una excepción Allende hablaba De que las fuerzas chilenas Serán diferentes A las otras Fuerzas Perdón Que las fuerzas chilenas Serán diferentes A otros países de América Latina Había como ha dicho Muliano Un mito de Chile Un mito que se derrumba El 11 de septiembre Pero un mito Que mucha gente creyó Y hay testimonios Referidos a la represión De la dictadura Espedurnante Yo siempre recuerdo El de una mujer Que contaba Que ella leía En la prensa Si viene el golpe Lo que pasaban Y que nunca pensó Que eso podía pasar En Chile El grado de violencia De la crueldad La tortura Todo eso Era desconocido En ese país Un golpe militar Que ni siquiera Era un golpe Para cambiar el gobierno Por un gobierno autoritario Es una dictadura militar Total Y me dudas Tenía ese recuerdo El PESA Que era una guerra civil Y no quería Que en Chile pasara Que su pueblo Sufriera eso Bueno Al final del libro Por supuesto Está la teoría Del microorganismo tóxico Este estafilopoco No, no es una teoría Es eso Aparecieron los restos De un poeta El recuerdo está Claro, claramente Quiero decir eso Pero que aún está Carrosa está investigando El caso Hay que esperar Hay que esperar A que digan Si esa bacteria Es propia de organismo O fue una arteria externa Que pudo haber causado Es decir Los científicos nos dirán En breve Si hubo intervención De ceros Esa es la clara Y si hubo intervención De ceros Pasarán años Hasta que a lo mejor Podamos saber Quién Quién fue Quién ordenó Y cómo lo hicieron Claro, de eso Hay mucha información Aquí Que invito a la gente A leerlo en el libro Porque es un tema Que está en la prensa Es muy difícil Es muy complicado Hay que ser muy serios Y es armar Cogerlo todo Con pintas Explicarlo bien Porque evidentemente El riesgo De sensacionalismo Exacto Que es lo que le interesa A la prensa Básicamente No A cierta prensa Toda no Pero el riesgo De caer en eso Es muy sencillo Bueno, pero tu hijo Recuerdo en la presentación Que tú mandaste claramente Un mensaje Que tu hijo Mandó al juez Sí, sí Estaba preocupadísimo Porque ya viste Que son cuatro años Sí, mucho Se ha demorado mucho Y él de broma Porque él siempre me pregunta Bueno, papi Ya se sabe algo De los merudes Está interesado Sí, claro Por los libros Que hace su padre Claro Bueno, yo quiero invitar A todos a leer el libro El príncipe de los poetas Es un libro Que van a encontrar Lo fascinante Hemos tratado aquí Sin darnos cuenta Pasamos de la infancia Hasta la muerte Muy rápidamente Mucho más de eso Está en este libro Hay capítulos Realmente emocionantes Con una pluma Muy interesante No siempre los historiadores Tienen unas plumas Sí Es difícil Y lo logras A pesar de que dices Esta cosa de la crítica literaria Que yo no soy muy ducho Se logra Hay abundante material Videográfico Absolutamente documentado Un libro que incluso Le ha aportado Una bonita portada Nos recuerda La tinta verde Con la que en duda Escribía siempre Creo que es uno De los buenos libros Invito también a leer El libro de Allende La biografía El de Enríquez Y que continúe esta relación De investigación Amistosa también Con Chile De tu trabajo Muy bien Y muchas gracias A que leo Por la invitación A venir Es una librería muy bonita Y bueno Yo siempre mando a mis amigos Que me preguntan Por los libros Y los mando para acá Aquí te agradecemos Sabemos que esta es tu última actividad En Chile Ahora te vas al aeropuerto Te agradecemos enormemente Que hayas estado con nosotros Hablando aquí rápidamente De un libro Que yo podría haber estado contigo Una hora más fácilmente Dejé muchas preguntas ahí Cosas que me hubiera gustado conversar Pero los invito a todos A ver este video En internet Y en consecuencia A comprar el libro después Y a comentarlo sobre todo Y ver aquí a Mario Que habitualmente lo vemos Por las calles de Santiago Así que Muchas gracias por todo Gracias por todo Y nos vemos nosotros En nuestra próxima charla Aquí en California Muchas gracias